Mare Víctor Yo sé que a veces es muy dura su rutina Y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa Debe ser duro oír pecados todo el día Y que los niños lloren justo en lo mejor de su humilía Y que la ofrenda no le alcanza para apagar la luz y el agua Y que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas Yo sé que duerme solo cinco horas al día Y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías Yo sé que el coro muchas veces desafina Y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza Y que motivos no le faltan para vivir con cara larga Pero recibe este pedido que le hacemos de rodillas Sonría Sonríanos Padre, sonrían Que nuestro Señor no ha prohibido la alegría Sonríanos Padre, sonrían Que si está feliz saldrán mejor sus homilías Sonríanos Padre, sonrían Que el amor de Dios llega mejor con simpatía Sonríanos Padre, sonrían O sea que vista de negro o en mangas de camisa Sonrían Sonríanos Padre, sonrían Yo sé que hay grupos que más parecen pandillas Y que en verano hay chicas que desabrigadas van a misa Yo sé que sufre deserción de catequista Y que le exigen resultados que ni un santo lograría Es que la carga es muy pesada, que el tesorito va a llevarla Por eso déjese ayudar y escuche su feligresía Sonría Sonría, Dios Padre, sonría Que nuestro Señor no ha prohibido la alegría Sonría, Dios Padre, sonría Que el que está feliz saldrá mejor sus homilías Sonría, Dios Padre, sonría Que el amor de Dios llega mejor con simpatía Sonría, Dios Padre, sonría Ya que vista de negro o con jean y zapatillas Sonría, Dios Padre, sonría Sonría, Dios Padre, sonría Sonría, Dios Padre, sonría Sonría, Dios Padre, sonría Que el que decía Jesús cuando acababa una silla en su carpintería Sonría, Dios Padre, sonría Y cuando se acordaba como Pedro caminando en el agua se unía Sonría, Dios Padre, sonría Sonría, Dios Padre, sonría Y en aquellas bodas cuando María Dije que sí, dije que sí le pedía Sonría, Dios Padre, sonría Y cuando había saqueo descolgándose del árbol aquel mediodía Sonría, Dios Padre, sonría Esto tiene que escucharse Dice Que ni mil conciertos como este Valen una sola de sus misas